Buenos pues hola que tal amigos de youtube, hoy les enseñare a usar el speedopener o destapador de bar. Creo que no es tan necesario mostrarles como usar el speedopener ya que imagino que todo el mundo sabe hacerlo así que pasemos con el otro lado del speedopener. La parte circular nos sirve para quitar el dosificador de las botellas como la de la ruscaya. Por más que he intentado me fue imposible quitar esa parte, así que aquí les dejo un video en donde el chico si pudo sacarlo, intentaré con otra botella más luego. ¡Gracias!